A ver, a ver, a ver... Sí, amigos míos, mira, vamos a ver un asunto rápido. Me están mandando el audio, el audio que está circulando por todas las redes, me lo están mandando desde diferentes vías, donde se dice que hay fuerzas represivas yendo para Nuevitas, de Santiago de Cuba, tropas especiales, los gallitos, o sea, y yo me quedo así, escucho el audio y digo, bueno, uno, ¿será verdad o es una forma de amedrentar a la gente de Nuevitas? Que saben, que todo el mundo sabe, que se están preparando y que están puestísimos y que mandaron ya mensajes incluso para la seguridad del Estado diciendo no se tiren, que esto va a ser, se va a poner feo. Entonces me quedo así, el audio, ¿será para asustar? Por otro lado digo, el audio puede ser perfectamente cierto, perfectamente cierto, señores, y es lo que es que están aquí, esa es la razón principal por la cual yo les digo que hay que ya dejar el jueguito y ponernos para las cosas. Estamos tratando con criminales, estamos tratando con asesinos, estamos tratando con represores, estamos tratando con gente que ayer golpeó a niñas de 11 años, estamos tratando con la gente que lleva militarizando el país y preparando todo tipo de policías, chivatones y esperpentos humanos del Cabo de San Antonio hasta la punta de Mesinos. ¿Estamos jugando, seres? No, estamos jugando. Pero además acaben de entender, acaben de entender una cosa muy simple. Eso quiere decir que todo el pueblo tiene que unirse. Eso quiere decir que si tú estabas dudando, tienes que unirte, mi hermano, y tienes que ponerte, y tienes que decir mi casa, mi familia, mi todo, primero antes que estos perros. Porque si ya tú sabes, oye, si tú eres la mujer abusada por un marido golpeador y tú sabes que tu marido te da golpe, tú tienes que botar ese marido, no que decir, espérate un momento, porque dice que viene con tres cuchillos. No, bota ese marido para el carajo. Como igual si tú dices, no, espérate, que yo estoy con una mujer que le ha dado candela a tres maridos. Le ha tirado un cubelo brillante y un fósforo ese, y de momento esa mujer en la candela también, para afuera esa mujer, hermano. No, entonces si ya tú sabes que tú tienes un régimen que te está haciendo pasar hambre, miseria, necesidad, falta de medicina, falta de hospitales, te está matando poco a poco. Cuando tú sales a protestar, ese régimen ya te va a matar, no poco a poco, de un machetazo. ¿Qué tú haces con ese régimen, coño? No, espérate, que me mate poco a poco, no de un machetazo. No, ni de un machetazo, ni un poco a poco. Esto es mundo unido. Son 11 millones de personas necesitando felicidad, alegría, libertad, comida, medicina, contra una cúpula de un poco descarado. Oye, tú pones a todos los represores eso. Y no son la tercera parte del pueblo hambriento. Y cuando el pueblo hambriento se ponga los pantalones, los jefes de todo eso van a decir, uh, vamos a virarnos. Y ahí es donde se van a virar los altos mandos que hacen falta de la policía, del ejército de todos lados. Porque aquí todo el mundo sabe que es la familia cubana la que está en las calles. Entonces vamos a dejarnos ya de jueguito. No, que espérate, porque van a, claro que van a reprimir, obvio. Te van a reprimir hoy, te van a reprimir mañana, te van a reprimir pasado, te van a, toda la vida, te llevan 63 años reprimiéndote. Te lo dijo el de la reafirmación revolucionaria. Nosotros seguimos el legado de Fidel, el legrado de Fidel es precisamente ese, represión, golpe, llamarle lumpen, hijos de burgueses, gusano, apatria, a la gente como ustedes les llamaron, borrachos, drogadictos. Ese es el legado de Fidel, el dar golpe, golpe y pim pam fuera, bajo la usanera. Ese es el legrado de Fidel. Entonces, de momento, vamos a dejarnos ya de juego, que estamos con un régimen asqueroso. El régimen, de momento, porque te van a mandar un poco de hornas negras, tú te olvidaste que golpearon unas niñas. Pero no los de Nuevita, que están puestísimos, y mi respeto para ellos, todo Camagüeya, Ceres, y toda Cuba. Basta ya de tener miedo, compadre, te están matando poco a poco. Pero además, ¿te matan dentro de Cuba o te mandan a morir fuera de Cuba? Porque dicen, ah, entonces mírate por la serbajesa, a ver si te como un cocodrilo, te hundes en un río, tírate para el Marcarillo, a ver si te como un tiburón. Entonces, ¿cuántas muertes tú estás aguantando, poquito a poco, por no enfrentarte al culpable de todas las muertes de Cuba? Basta ya, no vamos a jugar más a los muñequitos rusos, con los muñequitos rusos, con y ahora mismo lo que toca es que todo el pueblo se dé cuenta que lo que hay al frente es un régimen asqueroso, un régimen criminal, y hay que prepararse para ese régimen. Ahora mismo todo el mundo tiene que unirse, todo el mundo tiene que haber solidaridad, todo el mundo tiene que haber apoyo, las casas tienen que ser refugio de todos los cubanos que quieren la libertad. Ahora mismo Cuba se tiene que convertir en un evangelio, en un evangelio, porque tienes a ese bicho arriba de ti. No hay de otros señores. No, que si van a venir, van a venir. Claro, si ellos se están preparando para masacrarte a ti, si ellos te están matando de hambre, si ellos te están matando de apagón a apagones, con falta de agua, con enfermedades, tú piensa que ellos no se están preparando para cuando tú vayas a protestar por todo eso, meterte 180 para abajo. Por supuesto que se están preparando el pueblo, que es la inmensa mayoría, tiene que dejar la comedura de mierda y tiene que dejar el... ¡Ay, espérate! Te mueres poco a poco, o te mueres de un plumazo, o acabas con los que te están matando y empiezas a vivir, porque lo que estás viviendo no es vida, ser, mira a tu abuelo, mira a tu papá, mira a tu tío, muriéndose en vida, mi hermano. Hay que ser muy valiente para tener ese nivel de cobardía, de ver tantas generaciones podridas, llenas de comején, el alma así supurando comején, y de momento tener la cobardía de decir, yo también voy a aguantar esa miseria de vida, porque tengo miedo, qué clase de cobardía más valiente hay que tener para aguantar eso y saber que ese es el destino de tus hijos, de tus nietos, qué clase de cobardía más valiente para aguantar la destrucción de un país, para aguantar que se te caiga un balcón en la cabeza, que te mata un dengo, un chiquingunia, una claria, un caracol africano, un policía, y mi hermano eso no te dice a ti, tengo que despertar de esto y ya, si me vas a matar, ¡MÁTAME! ¡MÁTAME! Ya que no me digas más, ¡MÁTAME! ¡O te mato! Y eso es lo que tiene que acabar de decir el pueblo cubano, eso es lo que tiene que acabar de decir el pueblo cubano, basta ya, no estamos jugando, no que van a venir, entonces mira, no, si es por miedo, falló, todo el pueblo tiene que saber, que eso es lo que están haciendo ellos, preparándose para masacrar al pueblo, hoy es nuevita, mañana es viejita, pasado es madurita, entonces todos los días va a ser un poblado nuevo, porque Cuba entera está colapsando por todos lados, ayer era Matanza, antes ayer era media Cuba, y mañana va a ser peor también, porque no hay, no hay, no hay, la solución de Cuba, pasas por arrancarlos a ellos, de la realidad política de Cuba, y de hacer una democracia con libre mercado, no hay de otra, no invente más, no juegue más las casitas, no me diga más que el ordenamiento, no me enseñe más la panza, con los botones, la camisa estirado, así para que, tú sabes, ahí fajado a los piñazos, a la molotera, todos los botones, la camisa gordona esa que tú tienes, pasa por tumbar eso, y ese régimen, por supuesto que te va a matar hoy, mañana y pasado, te va a matar hace 60 años, vamos a dejarnos ya de cuentos, ya no, que ahora me van a mandar unas tropas especiales, todo el pueblo, tienen que reunir y llenar las calles, clavos, puntillas, piedras, todos, todos, ya no podemos seguir siendo ingenuos, si tú quieres ser ingenuo, tu problema, ahora mismo, cara tapada, las entradas de los pueblos bloqueadas, ahora mismo, palo con puntillas, para punchar todos los camiones, que vienen a entrar, ahora mismo, todas las casas con azotea, tienen que convertirse en puestos de, para atrás, y si no vas para atrás, desde aquí arriba, te vamos a llevar para atrás, y hay que buscar alternativas, y hay que buscar soluciones, y hay que buscar formas, y hay que buscar mecanismos, para aguantar, lo que están vendiendo, fíjense, desde aquí afuera, te vamos a dar todo el apoyo, vamos a tratar, pero eso, todo tiene que nacer dentro, la solidaridad, la solidaridad, tiene que nacer dentro, el empuje, tiene que nacer dentro, ok, entonces, no vamos a estar más jugando aquí, de que espérate, que viene, claro que vienen, claro que vienen, y eso va a ser Cuba entera, siempre, la represión con ello, es la solución que tienen, para el hambre, que te están haciendo pasar, o sea, que, si no quieres eso, aguanta como un perro el hambre, aguanta como un perro la muerte, las enfermedades, los hospitales rotos, es la otra, es lo único, seré, es lo único, entonces, que nadie se desayune, ni nada, si por supuesto, que te están, que te están preparando, la represión a tabla, si mira a él, como golpearon a una niña de 11 años, que más te hace falta a ti, para darte cuenta, que ellos te van a buscar, como sea, para matarte, mi hermano, a toda vida, a tu, solidaridad de Cuba entera, para quitarse de arriba, al tirano, es lo que hace falta ahora, y te van a mandar, los boinas negras, los boinas verdes, de todo, te van a mandar, ok, no, a nuevita, a Cuba entera, a partir de ahora, no, a partir de hace un tiempito, entonces, nos vamos a jugar más, si, la represión está ahí, la libertad también, la coges, o te agachas, no hay de otra, ok, un abrazo, y nos vemos en el próximo video, hoy es el, estoy matado, este es el séptimo video, ya con todas estas emociones, con toda esta, con todo esto, que no sé ni cómo explicarlo, ya séptimo video, a los pies de ustedes, nuevita, a los pies de ustedes, Cuba, vamos a dejar de ingenuidad, la represión está ahí, el tirano está ahí, para salir de la represión, hay que salir del tirano, no hay de otra, nos vemos en el próximo video,